Se la lleva Cristiano Ronaldo, el balón para Karim Benzema, cae Cristiano y falta Va a haber cartulina amarilla para Dani Alves Ahí se queja El lateral derecho del Barça Ahí Fernández por Balán se interesa por Alves Me parece que ha recibido un golpe en la cabeza Y ahí la mirada electrizante de Cristiano Ronaldo Ahí como toca Cristiano y como deja el codo ahí Cristiano sobre la cabeza de Dani Alves Ahí Es cierto que mete también el codo izquierdo Dani Alves en las costillas de Cristiano Pero Cristiano mete el codo en la cabeza de Dani Alves No, no, no